Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 20 de abril. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristian Lagarde, destacó la fortaleza de la economía mexicana. Por separado, los titulares de Hacienda y del Banco Central se reunieron con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. El canciller Luis Videgaray afirmó que México defenderá a los migrantes deportados de manera ilegal por los Estados Unidos. Janet Vizguerra, una migrante mexicana, está entre los 100 personajes más influyentes de la revista Time. El titular de Gobernación, Miguel Ángel Oserio Chong, llamó a los partidos políticos a respetar el proceso electoral que viene. Hay que aplicar siempre la ley, siempre la ley para estar por encima de caprichos personales. Fue detenido en Guatemala Elmer Ochoa Hernández, alias Don Elmer, contacto del Chapo en aquel país. En noticias internacionales, el presidente de Francia, François Hollande, decretó alerta máxima terrorista tras un tiroteo en los campos elicios. Y en noticias deportivas, el Guadalajara venció al Morelia y es el nuevo campeón de la Copa MX. Quédese con nosotros, porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este jueves, 20 de abril ya de 2017. La directora del Fondo Monetario Internacional, Cristian Lagarde, expresó su confianza en la economía mexicana para mantener la línea de crédito flexible. Esto dijo a pesar del complejo entorno global y los retos financieros que presenta nuestro país de manera interna. Esto lo dijo en Washington, en los Estados Unidos, donde comenzaron los trabajos de la reunión anual de primavera entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La línea de crédito flexible está en vigor. Me parece que está dando apoyo a la economía mexicana. En este momento, no vemos ningún motivo para poner en duda su esquema y creemos que México satisface todos los requisitos de una línea de crédito flexible. Lagarde dijo que México enfrentará el año entrante dos eventos determinantes para su futuro. Uno, la posible renegociación del NAFTA, del TLC, del Tratado Trilateral de América del Norte y, claro, las elecciones presidenciales. Ahí mismo en Washington, en el marco de este foro, José Antonio Meade, que es el titular de Hacienda, se reunió con su homólogo estadounidense, Steven Mewchin. Refrendaron su interés en impulsar la cooperación e integridad del sistema financiero internacional y acordaron fortalecer los mecanismos vigentes en el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. También en Washington, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que las expectativas de inflación en México están estabilizadas. Asimismo, confió en que el peso regrese a un valor apropiado gracias a un acuerdo satisfactorio con los Estados Unidos. Desde España, el canciller Videgaray aseguró que el gobierno mexicano va a defender a los conacionales que se encuentren en Estados Unidos y que sean víctimas de deportaciones irregulares. Los Estados Unidos, en lo que México, en lo que España, es una nación soberana que tiene facultad plena para definir sus leyes, sus formas migratorias y su política migratoria. Sin embargo, la ejecución de las mismas debe estar siempre protegida por un marco de referencia común, que es el respeto a los derechos humanos. En este sentido, se refirió a los casos de Maribel Trujillo y Juan Manuel Montes, ambos deportados recientemente de los Estados Unidos. Dijo que su deportación estuvo contra la ley ya que no representan ninguna amenaza para la Unión Americana y no contaban con antecedentes penales. En estos casos recientes a los que te refieres, hemos tomado ya de las acciones. Primero, entramos en contacto a través de nuestros consulados con más personas para poder asistencia consular y junto con las organizaciones darles capacidad de representación legal. Le comento que la revista Time incluyó a la migrante mexicana Janet Vizguerra en la lista del top 100, los 100 personajes más influyentes del 2017. Esta dama, esta chava, esta mujer se encuentra refugiada desde hace dos meses en una iglesia en Denver, en Colorado, en Estados Unidos, para evitar ser deportada. Vizguerra llegó a la Unión Americana en el 97 y desde entonces realiza trabajo social en favor de los derechos de los migrantes indocumentados. Allá la conocen como la chava que ayuda a los migrantes. El procurador de Justicia de Estados Unidos Jeff Shessions y el secretario de Seguridad Nacional John Kelly visitaron la ciudad de El Paso en Texas en una serie de recorridos que realizarán en la frontera con México. Ahí se reunieron con el alcalde Oscar Leeser para hablar de la política migratoria de Trump. También sostuvieron encuentros con funcionarios locales para convencerlos de la propuesta de Donald Trump para proteger al país. Por cierto, hace apenas unos minutos Kelly estuvo en los estudios de Fox News. Ahí dijo que la construcción del muro fronterizo con México va a iniciar en este verano, es decir, en un par de meses. Dijo que hay alrededor de 100 propuestas de compañías de su país que han mostrado interés y han comenzado a construir prototipos. Anuncia el señor Kelly hace unos minutos en Fox News que avanza Estados Unidos con este muro y que se va a iniciar en verano. La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros de Estados Unidos decidió congelar todos los bienes de dos empresas mexicanas supuestamente pertenecientes a Abigail González Valencia, líder de los Quinis. La dependencia informó que todos los bienes de estas empresas se encuentran congeladas bajo la ley de designación de cabecillas extranjeras del narcotráfico y asimismo se prohíbe que cualquier ciudadano estadounidense negocie con ellas, haga negocio con estas empresas. Precisó que trabaja de la mano con el gobierno mexicano para exponer e interrumpir todas las acciones de estas empresas que sirven de fachada para lavar dinero. Las autoridades de Guatemala detuvieron a Elmer Abraham Ochoa Hernández alias Don Elmer señalado como el principal contacto de Joaquín El Chapo Guzmán en ese país. De acuerdo con los reportes de la Policía Nacional Civil de Guatemala Don Elmer fue detenido justo en la frontera con nuestro país. México podría presentar la próxima semana ante las autoridades de Guatemala la solicitud formal para extraditar al exgobernador de Veracruz Javier Duarte. Así lo aseguró Alberto Elías Beltrán, su procurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR. Además adelantó que de ser encontrado culpable por lavado de dinero y delincuencia organizada, Duarte podría alcanzar una pena de hasta 55 años de prisión. Ayer le daba cuenta de la detención en Barcelona de Javier Nava, uno de los presuntos cómplices de Javier Duarte. Hoy el canciller Videgaray informó que México va a solicitar su extradición para que sea juzgado en nuestro país por desviar recursos del erario para la compra de diversos bienes e inmuebles. El canciller Videgaray fue recibido por el rey de España Felipe VI y la reina Leticia. Ambos recordaron los lazos históricos que caracterizan la relación bilateral y destacaron el excelente momento por el que atraviesan el diálogo político, los intercambios económicos y la cooperación en todos los ámbitos. Asimismo, Videgaray recibió las llaves del inmueble que será la sede de la Casa México allá en España. La ONU incluyó a Rosario Robles Berlanga, titular de Sedatu, secretaria de Desarrollo Social, Agrario y Territorial y Urbano entre los ocho expertos que conformarán el panel de alto nivel encargado de evaluar y mejorar la efectividad del programa de Naciones Unidas para los asentamientos humanos, mejor conocido como ONU Habitat. Esto tras la adopción de la nueva agenda urbana. De acuerdo con el organismo, Robles Berlanga ha sido una de las principales impulsoras de esta nueva estrategia. Cabe recordar que la nueva agenda urbana integra una visión colectiva y un compromiso político para promover el desarrollo urbano sostenible. Le voy a programar avisos, pero regreso con mucho más información. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Le tengo la información internacional. Se decretó alerta máxima terrorista en Francia luego de que este jueves se registró un tiroteo en los Campos Elíseos, una de las avenidas más importantes de París, una de las más conocidas en el mundo. Un policía murió y dos más resultaron heridos mientras que el agresor fue abatido. El presidente Hollande calificó el ataque como un atentado terrorista. Estamos convencidos de que las pistas que nos llevarán al fondo de esta investigación son de orden terrorista. Posteriormente, el grupo yihadista Estado Islámico se adjudicó la autoría del atentado. Esto ocurre a solo tres días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. Por segundo día consecutivo en Venezuela, la oposición se movilizó en las calles de Caracas. Esta mañana los manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógeno por agentes antimotines. En tanto, la Fiscalía Venezolana informó que la megamarcha de ayer dejó como resultado la muerte de tres personas. Uno de ellos era militar de la Guardia Nacional. Además, el gobierno habla de 50 arrestos mientras que otros medios informan que hay hasta 500 detenciones en la protesta de millones de venezolanos que divide al país. El presidente colombiano Juan Manuel Santos será llamado a declarar el próximo 8 de mayo ante el Consejo Nacional Electoral en el marco de las investigaciones de las redes sobornos de la constructora brasileña Obedrech. De acuerdo con la Fiscalía colombiana, cerca de un millón de dólares provenientes de la compañía sirvieron para financiar la campaña electoral de Santos en el 2014. Ahí mismo en Colombia se elevó a 17 el número de muertos en la comunidad de Manizales debido a los deslaves provocados por las intensas lluvias. Así lo informó el presidente Santos después de recorrer la zona afectada. Santos decretó el estado de calamidad pública y ordenó el envío inmediato de ayuda humanitaria. Cabe recordar que apenas la madrugada del primero de abril una avalancha en la ciudad de Mokoa dejó más de 300 muertos. La nave rusa Soyuz MS-04 se acopló este jueves con éxito a la Estación Espacial Internacional. Así lo informó el Centro de Control de Vuelos Espaciales de Rusia la nave lanzada desde Cajajistán y que en poco más de seis horas de vuelo dio cuatro vueltas a la Tierra transportó al cosmonauta ruso Fyodor Yurchihin y al astronauta estadounidense Jack Fisher para ser los nuevos tripulantes de la Estación Espacial. Regreso a México el Senado de la República recibió la minuta de parte de la Cámara de los Diputados que reforma la Ley de Aviación Civil en el país para proteger y fortalecer los derechos de los pasajeros. En dicha reforma se plantea que las aerolíneas estén obligadas a prestar un servicio de calidad a los pasajeros así como indemnizar a los mismos por cualquier cancelación o retraso en todos los vuelos. De igual forma buscan establecer que todas las tarifas sean claras y comprobables. Esta tarde en entrevista para México al Día el senador Luis Armando Melgar habló sobre el panorama en el Senado para abordar este tema. Porque pensamos que falta todavía transparentar precisar detalles como qué sucede en cuanto a las recompensas las compensaciones que las líneas deben de dar con los retrasos. Sin lugar a dudas hay un consenso aquí en el Senado de que hay que avanzar. La única el único riesgo que vemos ahorita y te lo confieso es que nos quedan descontando la sesión del día de hoy nos quedan tres sesiones la próxima semana para cerrar el periodo ordinario. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para acatar el resultado de las próximas elecciones. Dijo que el proceso debe ser respetado y para quienes no lo hagan se va a aplicar la ley. Hay que aplicar siempre la ley siempre la ley para estar por encima de caprichos personales de liderazgos que solo llevan a nuestro país al fracaso y al retroceso para que nadie ninguna persona quiera estar por encima de la ley que todos y todas acatemos el resultado de una contienda a partir de la voluntad ciudadana y no de caprichos que lastiman y hieren a nuestro país. Al reunirse con integrantes de tribunales y salas electorales de todo el país en el estado de Tlaxcala también llamó a los partidos a no enfrascarse en conflictos postelectorales. Es fundamental que concluidas las contiendas las fuerzas políticas no se enfrasquen en conflictos postelectorales y que por el contrario se concentren en sumar esfuerzos para lo mismo en el gobierno que en la oposición entregar mejores resultados a la gente. El Instituto Electoral del Estado de México ya informó los temas que se abordarán en el primer debate oficial entre los candidatos al gobierno del Estado de México. Estos serán seguridad e impartición de justicia, combate a la corrupción y desarrollo social. El IEM dio a conocer que mi colega Javier Solórzano será el moderador del debate que se va a realizar el próximo 25 de abril a las 8 de la noche 20 horas tiempo del centro de la República. La comisión del IEM informa que el tiempo de intervención de cada aspirante a la gubernatura mexiquense será de dos minutos y réplicas de un minuto y medio. También el IEM consideró que se deben establecer reglas para evitar un mal uso de los programas sociales. El consejero electoral Saúl Mandujano Rubio indicó que para ello trabaja en un esquema de colaboración con la Fiscalía Especializada para la atención de delitos electorales a fin de blindar la contienda electoral. Estableció que mediante este esquema el IEM vigila que no se condicionen los programas sociales y que no se compre la voluntad ciudadana. Le quiero confirmar que Karime Macías Tubilla esposa del gobernador de Veracruz detenido en Guatemala Javier Duarte de Ochoa salió la noche de ayer de Guatemala con destino a Bogotá, Colombia. Le repito Karime Macías Tubilla esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa salió la noche de ayer desde Guatemala con destino a Bogotá, Colombia. Cuatro días después de que Duarte de Ochoa fue detenido en Guatemala su esposa Karime Macías junto con sus hijos Javier Duarte Jr., Carolina y Emiliano abordaron un vuelo de Avianca el AV-263 repito con destino a Bogotá. Arribaron a las nueve de la noche con 19 minutos tiempo de Bogotá ayer miércoles y de Bogotá luego, luego se fueron en el AB de Avianca 120 a Londres. Estuvieron ahí unas cuantas horas, cenaron algo y se fueron a Londres. Ya ha sido confirmado por varios medios y el Gabinete de Seguridad de nuestro país ha confirmado que la señora Karime Macías y los hijos del señor Duarte se encuentran en Londres en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Hay fotografías en redes donde se ve a los niños claro con el rostro tapado permítame el término coloquial y a la señora Karime Macías Tubilla en un aeropuerto se decía que había hecho escala aquí en la Ciudad de México pero no salió repito desde Guatemala a Bogotá y ahora están pernoctando si es que pueden allá en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Le voy a programar avisos y regreso con mucho más información. No se vaya prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Yo volveré contigo, Jorge. El Pleno del Senado ratificó a Alejandro Falla Rodríguez como nuevo comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica. Estará en el cargo por un periodo de nueve años. Nueve años. Es decir, será transexenal. Falla Rodríguez fue propuesto hace dos semanas por el presidente de la República Enrique Peña Nieto. Él es coahuilense, es originario de Coahuila y abogado por la Ibero por la Universidad Iberoamericana. cuenta con una maestría en Derecho por Oxford University y otra maestría en Políticas Públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Antes del nombramiento se desempeñaba como titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales de la propia COFES, es decir, una persona conocedora de estos temas. El Servicio de Administración Tributaria mejor conocido como el SAT y en la generación de bienes va a subastar tres helicópteros propiedad de gobiernos estatales con un precio de salida que supera los 72 millones de pesos. Las aeronaves fueron propiedad de los gobiernos de Nuevo León, Hidalgo y Colima. Dos de ellos ya estaban disponibles con anterioridad y uno se incorpora este año a la Cuarta Subasta Presidencial Regional de Bienes Muebles que se realizará el próximo 27 de abril, esto en León, Guanajuato. Hay un dato importante, todos los gobernadores tienen sus aeronaves, sus jets y hay un gobernador que llama la atención que se deshizo de su avión privado, de su Learjet, me estoy refiriendo al gobernador de Colima y esto lo informó en su pasado informe, permítame el plonasmo, en el informe de gobierno, dijo yo me deshago del avión y es raro para muchos ver al gobernador viajando en clase turista en un avión comercial, prácticamente esto no se ve, repito, por los otros gobernadores. Las acciones del gobierno federal en materia ambiental permitieron reducir los niveles de contaminación en el Valle de México, afirmó el secretario del Medio Ambiente, Rafael Paquiano, al inaugurar el IX Congreso Internacional de Transporte y Movilidad, informó que la federación invirtió cinco mil millones de pesos para financiar la compra y sustitución de transporte limpio y eficiente, además de destinar 160 millones en apoyos transportistas para que puedan transitar a tecnologías de gas natural. han sido decisiones responsables que hemos tomado en conjunto dentro de la comisión y que al día de hoy nos permiten estar empezando una temporada de ozono que sin duda va a ser complicada como la del año pasado, pero que al día de hoy hemos tenido solamente un episodio por arriba de los 150 y mecas cuando el año pasado a estas mismas alturas del partido ya teníamos más de ocho. Tengo aquí un par de comunicados. El primero es un comunicado conjunto entre varias cancillerías. Dice así, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú, Uruguay y México condenamos enérgicamente la violencia que ha sido desencadenada en Venezuela y lamentamos la pérdida de vidas. Nos sumamos a la declaración formulada por el secretario general de Naciones Unidas urgiendo a la adopción de medidas concretas de todas las partes para reducir la polarización allá en Venezuela y también un comunicado donde el gobierno de la República recibe la segunda visita oficial del mecanismo de seguimiento del caso Iguala y reitera su compromiso con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Regreso con mucho más información. No se vaya. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. de los Derechos Humanos. No se vaya. 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 que debe de conocer noche a noche aquí en el telediario México al Día. El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Serrano, confirmó que habrá un aumento a las tarifas de transporte público concesionado. Dejar claro que este incremento obedece al incremento que tuvieron los combustibles. No es una respuesta a una propuesta añeja de algunos transportistas que pretendían tener mayor utilidad. No es así. Lo que estamos haciendo es encontrar el justo equilibrio para garantizar que no vaya a haber desabasto. Lo más lamentable que puede pasar en la Ciudad de México es que transportistas no puedan dar el servicio porque simple y llanamente no tienen para pagar el combustible. Este anuncio oficial se va a dar a conocer en los próximos días. Sin embargo, le adelanto, será de un pesito el aumento y solo aplicará para micros, combis y autobuses. El metro, el metrobús, el sistema RTP, el tren ligero y los trolebuses van a continuar con la misma tarifa. Para promover el uso de la bici, de la bicicleta entre los ciudadanos, legisladores del PRI, PAN y Verde Ecologista realizaron una rodada ciclista que partió del Auditorio Nacional y concluyó en el Senado de la República. Dicha rodada fue convocada por Jesús Casillas, presidente de la Comisión de Movilidad y por Carlos Alberto Puente de la Comisión de Juventud y Deportes del Verde Ecologista. Esto en el marco del Día Mundial de la Bici y por el aniversario 200 de la creación de este medio de transporte que no contamina, es barato y trae beneficios a nuestra salud. Por cierto, ya se unió abiertamente PRI y Verde Ecologista para prohibir los delfinarios. Hay una iniciativa del Verde Ecologista para prohibir todo espectáculo fijo o itinerante con mamíferos marinos, entiéndase, orcas, delfines, lobos marinos, focas, etcétera, pero ya le han reventado al Verde la sesión en varias ocasiones. Aunque están presentes los legisladores, no votan, entonces no puede continuar la sesión y hoy el PRI dijo que va con el Verde Ecologista en San Lázaro para prohibir el uso de estos espectáculos con mamíferos marinos. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida, buenas tardes, noches, gusto en saludarte. Muchas gracias, Gustavo, también un gusto saludarte. Auditorio de México al Día, vamos a conocer qué más es noticia hoy en nuestro país. Y mira, esta mañana en la UNAM se celebró el foro Diálogos por la Dignidad de los Migrantes México-Chicago, Encuentro Binacional Simultáneo. En su participación, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, pidió al gobierno mexicano que sea congruente entre el trato que exige para nuestros conacionales en Estados Unidos y la forma en la que trata a los migrantes centroamericanos. Y también hacia la frontera sur tenemos que ver de esa manera, aunque no haya fronteras, aunque no haya muros visibles, tenemos que evitar también el que se pueda dar muros invisibles que expongan a los migrantes a vejaciones por buscar nuevas rutas para transitar por el país. Y hablando de derechos humanos, la CNDH emitió una serie de recomendaciones al gobierno de Tamaulipas para que corrija las deficiencias que se presentan en los penales. La comisión informó que en las cuatro cárceles del Estado se detectaron condiciones de hacinamiento, falta de mantenimiento, alimentos insuficientes, cuestiones de autogobierno y cobros indebidos, entre otras situaciones. Por cierto, que la Procuraduría Estatal giró una orden de aprehensión en contra del director del penal de Ciudad Victoria y de siete custodios involucrados en la fuga de 29 reos el pasado 22 de marzo. Y en Chihuahua fue asesinado un sujeto que presuntamente participó en el homicidio de la periodista Miroslava Brich. El cadáver fue encontrado en un taller mecánico y junto a él había un arma calibre 38 similar a la que utilizaron para ultimar a Miroslava. También había una cartulina que lo señalaba como el autor material del crimen. Esto ocurre, fíjese usted, luego de que el gobernador de la entidad, Javier Corral, informara que ya tenían identificados a los responsables de la muerte de la periodista. Y el secretario general del PRD en Guerrero, Demetrio Saldívar, fue asesinado en el interior de su vehículo. Los hechos ocurrieron en la colonia El Tomatal, en la capital del estado. Esteban Espinosa, director de la Policía Municipal de Chilpancingo, detalló que dos sujetos, hasta ahora desconocidos, le cerraron el paso y abrieron fuego en su contra para después huir rumbo a la ciudad de Tixla. Ante esto, la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, advirtió que no admitirán que este caso se relacione con la delincuencia organizada. La Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia en cinco municipios de Oaxaca, esto por las fuertes lluvias y granizo del pasado 17 y 18 de abril en el estado. Con esta medida, se activa el Fondo para la Atención de Emergencias, con lo que atenderán las necesidades alimentarias de abrigo y salud de la población. A su vez, otorgaron 500 cobijas, 1.900 sobres de leche y 300 despensas por parte del DIF estatal. Y aquí en la Ciudad de México, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se manifestaron en Paseo de la Reforma y establecieron un plantón permanente frente a las instalaciones de la PGR. Hasta aquí la Información Nacional. Nosotros nos vemos mañana. Gustavo, regreso contigo. Buenas noches. Gracias. Buenas tardes, noches. Ya estoy en condición de informarle que el titular de la Cancillería, Luis Videgaray Caso, va a comparecer el 25 de abril próximo en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de los Diputados. Atención, viene a San Lázaro. Esto con el fin de abordar, pues, de entrada a la relación bilateral México-Estados Unidos, la posible construcción del muro, sus constantes visitas a Washington y sus reuniones con miembros del gabinete del señor Trump, el acuerdo global, también México-Unión Europea. Hay que recordar que Luis Videgaray Caso se encuentra por allá, precisamente en España. Fue presentada la quinta edición de la Expo de los Pueblos Indígenas que se va a realizar del 4 al 7 de mayo próximos. La directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuria Mayorga, aseguró que desde 2012 la estrategia ha ayudado a posicionar los productos hechos en comunidades indígenas de todo el país con el objetivo de que este sector de la población reciba un ingreso fijo que ayude a cubrir sus necesidades. Lo que buscamos con estas expos es la comercialización, es seguir colocando la marca Manos Indígena, una marca que registró la sede en el INCO y que ayudamos a todos estos proyectos productivos de los diferentes estados a que coloquen esta marca. Precisó que se trabaja en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Nacional Financiera para que haya créditos personales con tasas de interés bajas para estas empresas. Tengo aquí un comunicado de la agencia F, la agencia española F, que dice que el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, y el fiscal general Jeff Sessions se comprometieron a enjuiciar a los papás que paguen a coyotes para que ayuden a sus hijos a cruzar la frontera con México y llegar a los Estados Unidos. No únicamente se sanciona a los coyotes y a los indocumentados, mojados, sino a los papás que financien la posible llegada ilegal a los Estados Unidos. Pausa, regreso con más información. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Un día como hoy, pero de 1893, nació Joan Miró, pintor, escultor, grabador y ceramista español. Es considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. En su obra reflejó su interés en el subconsciente, en la cultura y tradiciones de Cataluña. Al inicio, su trabajo estuvo influenciado por corrientes como el expresionismo, el fobismo y el cubismo, pero fue hasta 1924 cuando incorporó a su obra Principios Propios del Surrealismo. Entre sus pinturas más destacadas se encuentran El Carnaval del Arlequín, La Casa de la Palmera y El Acomodador del Music Hall, entre otras. Las efemérides con Gaby Díaz Mercado. Bueno, viene el día del niño y previo a los festejos del día 30, creo que hay una buena organización entre empresas privadas y el gobierno de la Ciudad de México para festejar a los chavos. Saludo con mucho afecto y respeto a Sonia Mercado, cofundadora de Fundación Sobre la Tierra. ¿Cómo estás, Sonia? Bienvenida. Buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Y también Alberto Ramírez, director ejecutivo de ITC Media. ¿Cómo estás, señor? Bienvenido. Bien, Gustavo. Muchas gracias. Y gracias a tu auditorio por este espacio. A ver, ¿cómo está el asunto? ¿Se unen empresas privadas con el gobierno para festejar, yo diría, de manera educativa, de manera fomentando los valores a los chavos? Sí, así es, Gustavo. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. También saludo a tu auditorio. Y sí, estamos aquí con mucho gusto para invitarlos al Gran Festival de la Ciudad de México, que será este próximo 23 de abril. Y sí, justo como lo dices, sí estamos en coordinación con CEDESO, que es la Secretaría de Desarrollo Social y Empresas Privadas. ¿Dónde va a ser? Estaremos en el Zócalo Capitalino este próximo 23 de abril, a partir de las 10 a.m. hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? Sí, 5 o 6 de la tarde. ¿Y tiene costo? No, todo es totalmente gratis. Tenemos que dar gracias a nuestros patrocinadores, gracias a CEDESO. Y está lleno de actividades culturales, sobre todo sustentables. Hablamos mucho de medio ambiente, de tecnología también. Nosotros llevamos una activación que es un 360, es un Photo Opportunity, para que los niños brinquen y queden suspendidos en una fotografía tipo Matrix, por ejemplo. Es decir, no va a ser el típico, permítame el término coloquial, típico payaso, mago, regalarle algunos dulces, sino los chavos van a aprender. Y entiendo que formando, educando, conviviendo con valores, ¿qué es lo que se ha perdido en nuestro país? Exactamente. Tendremos actividades culturales. Contamos con CEDEMA, que lleva, por ejemplo, una gran actividad que son los huertos urbanos. Esto enseña a los niños a poder tener las verduras en casa, a poder tener las hierbas que las mamás de antes usaban para cualquier remedio casero. Entonces, si queremos rescatar esa parte de la cultura que estamos perdiendo, también tendremos actividades divertidas, como la que dijo Alberto, del 360, que está maravillosa. ¿Y esa fotografía se la llevan a casa? Se las vamos a mandar en video. Ah, paradísimo. Aprovechando la tecnología, ¿no? Sí. Es totalmente tecnológico. Te escucho, adelante, adelante. Te escucho. Es parte del evento, hablarles a los niños de lo que pasa en el planeta, hablarles de tecnología. Y estamos en coordinación, no nada más con CEDESO, con dependencias gubernamentales, con Cristina Pineda, que lleva a JICO, que es un personaje embajador de nuestra cultura. Pero, sobre todo, estamos muy enfocados. Te refieres a la dueña de Pineda Covalina. Exactamente, de Pineda Covalina. Ella tiene un personaje que se llama JICO, que está dando un recorrido, por lo menos ahorita, en América Latina. Ahí se van a enterar más en el evento. Y, este, en resumen, tenemos este tipo de actividades, pero también tenemos un escenario donde se presenta talento, entre ellos, Charlie Cantacuentos. Charlie Cantacuentos es el cri-cri moderno. Y habla de situaciones sociales en su música, toca temas de medio ambiente. Fabuloso. Y de cosas que los niños de ahora están viviendo de las redes sociales, etcétera. Es muy interesante, es un gran personaje. Y, bueno, hay muchas actividades. Sobre todo, estamos trayendo entretenimiento a los niños, cultura, y es una oportunidad única que yo espero se repita cada año. Entonces, repíteme días, horas, y qué tiene que hacer la familia para llevar a los chavos. Con mucho gusto. Estaremos el próximo domingo 23 de abril, a partir de las 10 de la mañana hasta 5 de la tarde. No tienen que hacer nada, solo llegar al Zócalo Capitalino y divertirse. Así que, estamos esperando a todas las familias mexicanas. Fabuloso. Me encanta la idea de que los chavos sean festejados, pero con actividades lúdicas, recreativas, culturales, y hablen de eso, ¿no? Del turismo, del fomento a la cultura, los valores que, repito, se ha perdido tanto. Es un honor que nos acompañan aquí en el telediario. Gustavo, saludables. Muchas gracias, Gustavo. Algo importante ya para cerrar. Más información está en la página de Fundación Sobre la Tierra, que es SobrelaTierra.org o googleen CEDESO eventos y ahí van a encontrar toda esta información. A todas. Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. César Meléndez con toda la información cultural. Les recuerdo que es una producción de nuestro canal hermano, el Canal 22. Buenas noches, amigos de México al Día. Vamos con la información cultural. Este fin de semana el cineasta Juan Antonio de la Riva verá materializarse uno de sus más grandes anhelos en la pantalla grande. Descubramos por qué. verás que pronto todo volverá a ser como antes de que muriera tu mamá. Tiene mucho que no escucho tu voz. Desde hace mucho tiempo atrás, el director Juan Antonio de la Riva pensaba incursionar en el género de horror. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos años para que este deseo se cumpliera. Este fin de semana se estrena Ladronas de Almas, una película de muertos vivientes. Y en este caso es un guión escrito por Christopher Luna que de pronto me lo ofrece para buscar la posibilidad de dirigirlo y me entusiasma mucho también porque yo no me había imaginado hacer una película de terror, no estaba dentro de mis posibilidades creativas o profesionales y de pronto encuentro el guión que tiene todos aquellos elementos que considero yo que valen la pena para hacer un proyecto digno. Nosotros estamos aquí por el oro. Hasta aquí la información cultural. Muy buenas noches. Buenas tardes, noches. Ya se confirmó lo que le adelantaba hace unos minutos. Un pesito aumenta el transporte aquí en la Ciudad de México. Judith Gradilla nos tiene recomendaciones interesantes. Gracias, Gustavo. Me da mucho gusto saludarte. Si usted continúa de vacaciones en la Ciudad de México, aún está a tiempo para que visite el Jardín Botánico de la UNAM, considerado el segundo más antiguo de nuestro país. Aquí podrá encontrar más de 1,600 especies de plantas que crecen en los bosques, los desiertos y las selvas mexicanas. Durante este contacto con la naturaleza, usted podrá adoptar alguna planta de las que se encuentran en peligro de extinción. Y en estos momentos, en el Centro Cultural Benemérito de las Américas, en la Delegación Coyoacán, se está llevando a cabo una peculiar exhibición dedicada a las brujas. En este lugar, usted hallará 160 objetos que son utilizados para la realización de magia negra. Entre las cosas que usted podrá admirar en esta exposición de brujas, encontrará figuras de sirenas, dioses, máscaras, muñecos, hierbas, collares, banderas, figuras de barro y cerámica, así como objetos de protección, herramientas de adivinación y magia ceremonial. Esta muestra está abierta al público en general. Y para los amantes del séptimo arte, la recomendación de esta semana es que acudan a la Cineteca Nacional, donde se está proyectando la película El Elegido. La cinta del director Antonio Chavarrías cuenta la historia de Ramón Mercader, un joven comunista español que en 1937 es reclutado por el Servicio Secreto Soviético para participar en una conspiración organizada por Stalin. Cuando Mercader llega a París bajo la falsa identidad del belga Jacques Monard, conoce a Silvia, una joven que trabaja para Trotsky y a quien seduce para poder acercarse al líder. Esto es todo por otro, nos vemos el próximo jueves aquí en Cultura Entretenimiento y algo más. Gracias, Judith. Le informo que la Auditoría Superior de la Federación ya presentó 50 denuncias penales en contra de Javier Duarte. 50 denuncias penales. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Afortunadamente, viernes, se ha revelado que Miguel Ángel Yunes se reunió con personas muy cercanas a Duarte y a cambio de que rajaran y regresaran lo robado, ellos no irían a la cárcel. Proporcionaron informes de otros cómplices de la red de corrupción, ellos no irán al bote. En México al día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta nos informa Ruda Larcón. La directora del Fondo Monetario Internacional Cristín Lagarde dijo que 2018 será un año crucial para México. La PGR podría solicitar la extradición a México de Javier Duarte la próxima semana. Detienen en Guatemala a Elmer Ochoa Hernández alias Don Elmer, el principal contacto de Joaquín El Chapo Guzmán en ese país. La revista Time consideró a Janet Vizguerra una migrante mexicana entre los 100 personajes más influyentes. En el mundo, este jueves continuaron las megamarchas en Venezuela en contra del régimen de Nicolás Maduro. Y en los deportes, América y la Cruz Roja mexicana se unen en la campaña Dona tu Pasión que promueve la donación voluntaria de sangre. Usted ya está enterado y sin adjetivos a nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele pero bien que chambea créamelo. Gracias por su sintonía. Mañana tempranito Ana Cristina y Omar y en punto de las 2.30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Nos tenemos una cita mañana ya lo decía Jorge afortunadamente noche de viernes a las 21 horas nueve de la noche tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien a Dios. ¡Suscríbete al canal! Esto es México al día.